Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Arcángel. Nombre masculino de origen griego. El significado de Arcángel es... El rey de los ángeles. Arcángel es un nombre que es fácil de tratar, es muy sociable, aunque no es muy aplicado en los estudios. Pero esto lo motiva a buscar soluciones a este problema, esforzándose en aprender el mismo y creando grupos de estudios. A Arcángel al crecer, se centrará en buscar carreras ligadas a la comunicación social, ya que tiene grandes dotes del habla. Esta característica o don del habla, le dará gran ventaja al momento de conseguir un empleo, cualquiera que le sea. Para Arcángel el amor se le dará de manera espontánea y natural, al punto de decir, que es muy fácil. Esto se debe a su alto carisma, cosa que hará que las mujeres se enreden rápido en sus encantos. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.